¿Cómo está en Perú, en Latinoamérica? A Nicolás Mendoza del Solar, CEO de Rebaja Tus Cuentas, también peruana. Juan Fernando Maldonado, Head of Discipline Retail Products del BBVA Continental. Y también a Luis José Llobe, que nos va a ayudar con la moderación, el jefe de programas Fintech de Emprendupe. Aplauso para ellos, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al panel, casos de éxito de colaboración entre corporativos en Fintech. Y por supuesto, gracias por acompañarnos en el Lima Fintech Forum. Mi nombre es Luis José Llobe y lidero el programa de Fintech del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. Y como lo hemos podido escuchar en las exposiciones que me han precedido, el ecosistema Fintech, tanto en Perú como en la TAM, ha crecido de forma exponencial. Y definitivamente es importante reconocer que en el Perú, el Ministerio de Producción, a través de sus programas de Innovate Perú, ha sido un gran promotor del mismo. Hoy nos acompaña un gran panel, variado internacional, que ciertamente nos permitirá conocer y cuantificar el impacto que estas alianzas están generando, tanto en corporaciones públicas como privadas, en financieras o no financieras, en lo referente a eficiencias operativas, como también en la obtención de nuevas unidades de negocio. En este panel nos acompaña, en primer lugar, Rafael del Castillo, que es el CFO de la empresa de distribución eléctrica Electro Oriente, al cual hemos tenido el gusto de conocerlo ya desde hace un par de años, cuando lideraba y gerenciaba la Cámara de Comercio de Tarapoto. Nosotros, en unión con la Dirección de Instrumentos Financieros del Ministerio de Producción, teníamos una actividad que comentó Javier a inicios, que era la Caravana Fintech Perú, en la cual el objetivo era educar y sensibilizar. Gracias a esa actividad tuvimos el honor de conocerle y con agrado. Vemos que ahora está también perteneciente a la empresa Electro Oriente. También está el señor Juan Fernando Maldonado, Head of Discipline Retail Products del Banco BBVA Continental, ex alumno también de la universidad, y también las fintechs Nicolás Mendoza del Solar, fundador de la fintech peruana, rebaja tus cuentas, también ex alumno del programa pregrado de la UP, y Jürgen Schultz, fundador de la fintech ecuatoriana, mexicana y peruana, y ex alumno también de la universidad. Comenzando con el panel, en agosto del 2014, la fintech de recaudación, Agente Cash, que también pasó por nuestro programa de aceleración, y se benefició con 140.000 soles del programa Innovate Perú, Startup Perú, de Capital Semilla, cierra un acuerdo comercial con la unidad de negocios de Electro Norte para ofrecer todos los servicios de recaudación en zonas urbanas y rurales. Tres días después, por casualidades del destino, las provincias de Jaén y San Ignacio pasan a Electro Oriente, y ahí es donde se genera la alianza comercial entre estos dos actores. Rafael, coméntanos un poco cuál es la zona de influencia, para que los asistentes puedan conocer cuál es la zona de influencia del Electro Oriente, y cuál es la problemática que tienen las empresas de distribución eléctrica, no solo en el Perú, sino también en la región, para recaudar en zonas rurales. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes, es un gusto, gracias al Universidad del Pacífico por la invitación, gracias a ustedes. Imaginemos el mapa del Perú, estamos en la parte de arriba, del oriente, la selva peruana, nombres tan exóticos, tan llamativos, como el río Amazonas, el río Huayaga, nombres como Gocta, como Cuelap. Entonces, imaginar todos esos lugares, todo eso abarca el Electro Oriente, la región San Martín, la región Loreto, la región Amazonas, y la parte norte de Cajamarca, que es Jaén. Ahora, imaginar todos esos lugares, donde para llegar es algo divertido, para llegar de allí también es algo muy emocionante, imaginemos que en esos lugares también hay población. Esa población está abastecida por electricidad, por la empresa del Electro Oriente, y tenemos el mismo problema que tenemos que cobrar, porque para que la empresa sea rentable, tiene que cobrar. Ahora, ¿cómo cobras a alguien, que está a ocho horas en lancha, cómo cobras a alguien el recibo de luz, que para ir a pagar al lugar más cercano es tres horas en carretera? ¿Cómo haces eso? Entonces, la problemática que teníamos, o que tenemos, y estamos cubriendo poco a poco, es eso, acercarnos y acercarnos, acercar uno por ley, que tenemos que estar muy cerca, que sea rentable y que el poblador también se sienta parte de la empresa. Y a raíz de esta relación que tuvieron con Agente Cash, coméntame cuál es el impacto en las métricas que obtuvieron tanto en las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca, como en la región Amazonas. Hay algo curioso, ¿no? Nosotros les comento, les cuento, cómo es el procedimiento de cobranza. Nosotros íbamos, poníamos un agente en un lugar muy cercano a la población, esa persona cobraba el dinero, esperábamos que llegue la rendición de cuentas, en el mejor de los casos, fin de semana o al mes, y hasta que devuelva había mucho riesgo. Agente Cash fue una unión que tuvimos nosotros, que esa persona cobra y en el momento, en línea, bajo la tecnología propia que ellos tienen, nos empezó a reportar diario la cobranza. Simplemente ejecutamos la cuenta de ellos a nosotros y el dinero estaba. El riesgo se redujo, en las zonas donde está intervenida por Agente Cash, la morosidad bajó considerablemente y también los riesgos de caja bajaron al cero. Correcto, gracias Rafael. Nicolás, rebaja tus cuentas, es una de las fintechs más importantes de nuestro ecosistema. Sabemos que has pasado por importantes programas de aceleración en Perú, estás pronto a abrir operaciones en la Alianza del Pacífico e inclusive has beneficiado con este programa de Innovate Perú Startup Perú. Coméntanos un poco acerca de tu plataforma y cuáles son los beneficios que les ofreces, por un lado, a los clientes usuarios y también con las instituciones financieras con las cuales trabajas. Excelente. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Mendoza del Solar. Rebaja tus cuentas es un bróker hipotecario. Ayudamos a los clientes a obtener nuevas hipotecas, a hacer compras de deudas hipotecarias o a obtener préstamos con garantía hipotecaria. Quiero que se imaginen que ustedes necesitan un nuevo crédito hipotecario. Si ustedes mandan alguna solicitud por la web, tienen que esperar que una persona les responda para que les manden una propuesta, calificarlo y van a perder un montón de tiempo. A su vez, por lo general, los compradores de este tipo de productos lo hacen por primera vez, son usuarios inexpertos y valoran la asesoría externa. Y por otro lado, tienen que llenar una serie de papeles, documentos, que muchas veces es enredado para los clientes. Las personas cuando entran a nuestro sitio web, los precalificamos en segundos, les mostramos propuestas estimadas de las principales entidades financieras y lo acompañamos desde el proceso, desde que inicia la solicitud hasta el desembolso. Básicamente, trabajamos con las instituciones más importantes, de las grandes son el BBVA, el Scotiabank, el Interbank, y básicamente es eso. Estaba revisando la información que nos compartiste previo al panel y veía un crecimiento exponencial del 2017 y el 2018. Cuéntanos un poco las metas que has alcanzado y cuáles son tus proyecciones para este año. Sí, cuando empezamos fue un gran reto vender este modelo que funciona en otras partes del mundo, a los bancos locales. Los bancos internacionales fueron los primeros que lo entendieron muy rápido y lo adoptaron y empezamos a desembolsar. En el 2017 desembolsamos 2 millones de dólares, que es poca cantidad de crédito. En el 2018 desembolsamos 18 millones de dólares. Estos son créditos desembolsados para los clientes. Y en el 2019 nuestro reto es hacer 30 millones de dólares desembolsados. Básicamente, uno de los principales retos que tenemos para trabajar con estas instituciones financieras es que, en el caso de Perú, donde es algo bastante nuevo el tema del brokerage hipotecario, es en que entiendan el modelo, que entiendan cómo nosotros podemos reducir su costo de adquisición de clientes, haciéndoles, trayéndoles clientes que son listos para desembolsar y que adicionalmente a eso solo cobramos por éxito. Entonces, básicamente, es el reto de venderles la idea. Un poco lo que nosotros hemos visto de acuerdo a las exposiciones anteriores es que nuestro ecosistema sigue creciendo. Y un poco a raíz de que este ecosistema crece, se vinculan cada vez más actores. Un claro ejemplo es la convocatoria que ha tenido este evento. ¿Cómo ha ido cambiando tu involucramiento con los actores de las entidades financieras con las cuales trabajas? ¿Cómo te miran? ¿Cuál es, digamos, el approach? Muchos bancos cada vez están abriendo sus puertas para que puedan ingresar nuevas startups y se puedan hacer nuevos proyectos. En el 2017, comparado al 2019, es bastante diferente las circunstancias, a pesar que sea un corto lapso de tiempo. En el 2017, cuando llegamos, presentábamos los productos y teníamos un periodo de cierre con la institución financiera mucho más larga. Hoy, bancos principales abren las puertas para pensar qué proyectos adicionales se pueden hacer, cómo se pueden generar mayores fortalezas, cómo se puede trabajar para generar más clientes en nuestro caso. Y definitivamente veo un mayor apetito para trabajar junto con las fintechs. No todas las instituciones financieras, sobre todo las internacionales, pero eso es algo muy beneficioso para los emprendedores y para las empresas. Gracias, Nicolás. Juan Fernando, el Banco BVA Continental, bueno, como todos sabemos, es un banco líder en nuestro mercado que desde hace varios años ha implementado iniciativas innovadoras y ha invertido importantes recursos, tanto en tecnología como en digitalizar sus operaciones. ¿Por qué trabajar con fintechs y qué es lo que han aportado y aportarían estas frente a lo que busca el banco adquirir y alcanzar? Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es bonito regresar a la casa de estudios, hacer algo diferente. Pero hay que pensar, primero te voy a contestar por qué tenemos que entrar a la innovación y luego te voy a contestar por qué tenemos que entrar con fintechs. Es muy simple. Banco que no innova en cinco años está muerto. Así de simple. O sea, no podemos pensar un banco fuera de la innovación, porque los modelos bancarios tienen miles de años. El modelo, como se llama, de reserva fraccionaria, en economía es muy clásico, hoy ya no funciona así. Un banco donde yo dejo mi dinero y luego tengo que ir al mismo sitio para retirarlo, ya sería impensable en esta economía. Y cuando nosotros, tanto desde el holding BBVA como de BBVA Continental, empezamos a hacer esta reflexión, nos dimos cuenta que si nosotros no innovamos, estamos simplemente fuera del negocio. Y eso te significa un reto grande y es un reto humano, porque tenemos, nuestra capacidad es finita, tenemos un equipo extraordinario de Product Owners, de Program Managers, tenemos grandes scrums, todo eso, pero es finito. No podemos hacer todo. Y las oportunidades van a una velocidad tal que tenemos que buscar colaboraciones para llegar a los negocios donde los clientes están. Y eso es algo que hemos venido aprendiendo y lo hemos venido interiorizando en el banco. Y ahí es donde la colaboración con las fintechs, me encantó verla a Mario acá, normalmente nos habíamos de encontrar en este tipo de eventos, con Mario, con contigo empezamos a trabajar, y hemos aprendido esta dinámica e inclusive hemos ido desarrollando procesos que ya son muy formales, tanto el holding como el open innovation, open talent. Tenemos algunos productos de scouting o de challenge para fintechs que nos permiten justamente este tipo de colaboración. Coméntanos un poco más sobre cuál es la relación que tienes contigo y si tienes alguna relación con alguna otra startup de nuestro ecosistema o del ecosistema regional. A ver, en Perú, aquí estamos hablando de fintechs y cuando hablamos de BBVA en realidad nosotros tenemos scouting de fintechs a nivel global y tenemos igual, lo hacemos a nivel local. Por ejemplo, con Mario tenemos un... me ha ayudado y me está salvando el cuello, literalmente, cuando nosotros teníamos un problema con un tipo de crédito. Había dos decisiones, o dos opciones. Uno, le pongo al equipo de desarrollo de préstamos, le paro todo su backlog y le digo, hagan este producto o busco otra manera. En este caso fuimos otra manera, buscamos un experto en ese tipo de productos, créditos de convenio, buscamos quién era, el equipo de open innovation nos ayudó a hacer el scouting y llegamos a Mario en este caso. Y lo que le dijimos es, Mario, tenemos este problema, tú tienes el producto, hagamos una alianza. Y estamos sacando, dentro de los siguientes 30 días, estamos saliendo a producción ya con excelentes expectativas. Hemos hecho todo el proceso en un tiempo casi récord, una vez que ya empezamos formalmente la asignación del producto. Y un escenario conservador, ¿cuánto prevén colocar gracias a la plataforma contigo en los próximos 12 meses? De 90 a 100 millones de soles. Espectacular. Cuéntanos un poco cuál es el proceso que sigue la operación local del BVA para vincularse con Fintex y si hay alguna diferencia, cómo se maneja el grupo en otros países de Latinoamérica donde tienen operaciones. A ver, nosotros tenemos varios modelos. Tenemos modelos inclusive de Venture Capital. Nosotros tenemos una compañía, Propel, que es una compañía que compra acciones y hace un poco de inversión en este tipo de empresas. Tenemos bancos comprados específicamente para aprender cierto tipo de experiencias. Por ejemplo, Solaris Bank. Tú tenemos en el caso Simple, que hoy día ya lo incorporamos a BBVA en Estados Unidos. Y esos son casos para ir aprendiendo de los competidores. Pero por otro lado tenemos Scouting y en diferentes alianzas. Buscamos quién está haciendo cosas innovadoras y buscamos en dónde nos podrían ayudar. Pero también tenemos un tercer modelo en donde tenemos Challenge. Y ese ha sido creo que uno de los más prometedores en Perú. ¿Por qué la sensación de banco? Aquí sin picarse, diría. Cuando hemos venido a estos foros de fintech, nos hemos salido con un saborcito no siempre agradable. Porque siempre cuando hablamos con las fintech y decimos queremos hablar con un banco, ellos no están dispuestos a conversar, sino están dispuestos a vender un solo producto. ¿Y qué es lo que pasa? Tanto los bancos como las fintechs tenemos que explorar, aprender a cooperar. Y claro, nosotros tenemos ciertas restricciones, a la fintech no está de acuerdo, no ha desarrollado grande. Por eso desarrollamos el modelo de Challenge, que el Challenge es exactamente lo que estamos haciendo con empresas como por ejemplo Yellow Pepper a nivel Estados Unidos. Presentamos un Challenge, hay fintechs que vienen a darnos el modelo y nosotros podemos ir haciendo el negocio con estas empresas. En el caso peruano, lo comentábamos hace un momento mientras estábamos tras bastidores. El mercado financiero peruano va a cambiar de lo visto a lo pintado en menos de tres años. Y eso tiene que ver con aceleración de pagos, tiene que ver con temas de adquierencia, tiene que ver con temas de pagos con QR, NFC, transferencias P2P, P2M, transferencias en real time. O sea, hoy como vergüenza del sistema financiero lo tenemos, tenemos transferencias solo de 8 a 4 de la tarde, que es un horario que es poco agradable. Pero estamos invirtiendo para que antes del fin de año eso se corrija. Y eso va a permitir un montón de oportunidades para que las fintechs puedan desarrollar casos de negocio adicionales. Gracias, Juan Fernando. Jürgen, según la consultora Gartner, el 85% de las interacciones para el 2020 entre usuarios y impresos van a ser a través de chats. Ciertamente, tus dos productos, entiendas el chatbot mensajea.net y Robocop, que ofrece robots de cobranzas digitales, está en una industria con mucho potencial. Coméntanos un poco más a detalle acerca de las propuestas de valor de ambos productos, los cuales están inclusive permitidos pasar por importantes programas de aceleración como Startup Bootcamp en México. Y con cuáles entidades financieras o fintechs estás operando en Perú, en América Latina y por qué no en el futuro. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es siempre súper lindo el volver a esta casa de estudios, que en mi caso, más allá de solamente haber sido la universidad, ha sido mi casa propiamente durante casi toda mi vida. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Mensajea comienza como una plataforma para construir chatbots. Entonces, cuando comenzamos, hace poco más de dos años y medio, la gente nos preguntaba qué era un chatbot. Entonces, le explicábamos, son robots que responden a lo que la gente quiere conversar. O sea, te conversan y el chatbot te responde. Y claro, obviamente no existía una necesidad o no había una comprensión clara de cómo funcionaba. Para aquel entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un motor de inteligencia artificial propio, un motor de reconocimiento del lenguaje natural y una interfase para poder construirlos de manera muy sencilla. Y esa fue realmente la base de Mensajea. De ahí comenzamos a ver en qué lo usábamos. Y así caímos en el mundo fintech. Es decir, cuando postulamos la primera vez a un evento de fintech, que eran los que más de moda estaban en aquel entonces, me decían, pero ustedes, ¿por qué son fintech? No somos fintech porque tenemos clientes bancos. Eso ya nos convierte en fintech en principio. Pero la cosa comenzó a crecer mucho más rápido de lo que esperábamos. En el programa de aceleración de México que tuvimos con el Startup Bootcamp, nuestros principales aliados fueron justamente EY y Visa. Y Visa lo que nos planteó es, oigan, ustedes trabajan con chat, ¿por qué? Más allá de que esa estadística de Gartner no se conocía en aquel entonces, era evidente que todo el mundo usaba el chat para todo. O sea, todo voltea y ves que la gente estaba en WhatsApp, estaba chateando en Messenger, vía Facebook, lo que sea, todo el mundo chateaba y ninguna empresa hacía nada por ese canal. Entonces, teníamos que estar ahí. Entonces, los de Visa nos dijeron, ok, podemos cobrar vía chat, por supuesto. Y ese fue nuestro primer proyecto de colaboración, el trabajar con Visa para integrar Visa Checkout a Facebook Messenger. Y de ahí comenzó a crecer la cosa. Terminamos el programa de aceleración y comenzamos a crear un producto bastante grande. Pero lo que vimos es que el mercado necesitaba soluciones mucho más concretas. Y comenzamos a desarrollar proyectos muy particulares. Por ejemplo, Mensajea Pay, que era una plataforma de pagos peer-to-peer para redes sociales, que ya no es parte de Mensajea. Y otros productos como Robocop, que veremos ahora a las 5 y 50 de la tarde, con más detalle, que es un robot que lo que hace es cobrar. Cobrar para bancos, cobrar para retail, cobrar para cualquier tipo de empresa. Bueno, tú actualmente tienes tus operaciones en estos tres países, pero, digamos, tu sede principal está en México y en Ecuador. Coméntanos un poco que, desde esos países, cuál es el feeling que tienen del crecimiento del ecosistema fintech peruano. Y un poco comentabas también sobre tus operaciones en México. ¿Qué impacto ha habido a raíz de la última ley de fintech que se promulgó? Bueno, nosotros, legalmente, nuestra matriz queda en México y nuestro centro de operaciones principales, hoy por hoy, es Ecuador. Básicamente, por la razón de que lo usamos como un centro de experimentación, por el tamaño que tiene. Aparte de eso, tenemos clientes en prácticamente toda Latinoamérica. Hace un rato hablábamos de qué clientes teníamos. Bueno, tenemos desde fintechs como crédito amigo en Uruguay, aquí Crediface o Bilex en Perú, bancos como el Pichincha, el Banco del Grupo Procredit, el Banco Procredit, perdón, el Banco del Grupo Proamérica, Procredit del Grupo Alemán y muchos otros. La ley fintech como tal, nosotros no la vemos como algo que nos haya afectado en nuestro caso en particular, ya que nosotros somos realmente un canal entre los clientes y la institución financiera o el fintech. Entonces, estos no nos han afectado mucho. Y tampoco creo que haya sido un factor que haya cambiado mucho el mercado mexicano en particular. Más bien lo que ha hecho, en cierta medida, es complicar. Yo soy de la línea de los que estamos en México en que creemos que la ley fintech lo que hizo fue dañar el mercado. Porque al final lo que hizo fue, la parte más crítica fue decir, ok, hay que regular las fintechs. Y eso, en México, que es un país extremadamente burocrático, se convirtió en un odisea para las fintechs que querían ser reguladas. Gracias, Jürgen. Regresando con Rafael, coméntanos desde un punto de vista de una empresa estatal, cuáles son las consideraciones legales y técnicas y seguridad que se debieron atender para poder operar con ustedes en Electro Oriente. Mira, volviendo un poco a lo anterior, cuando se aparece Agente Cash, nos presenta la idea, bueno, le presenta en ese momento a Electro Norte y luego ya sube a Electro Oriente, y decimos, ¿y esto qué es? ¿Cómo podemos masticar una idea nueva? ¿Cómo puedes tú tener idea de cómo adecuar algo tan nuevo? Igual, hablábamos entre bastidores hace un momento, y era que muchas veces alguien está más adelantado que el otro, y dificulta eso. Legalmente, bueno, hubo el tema de contrataciones con el Estado, que se pudo adecuar en la parte técnica, si fue adecuar nuestro sistema, que ambos sistemas podían trabajar juntos, que se logró, pero una barrera quizás fue un poco en nosotros la barrera mental. Nuestra barrera de decir, oye, hay una solución que está adelante, hay una solución que te puede brindar una fintech, pero decimos, ¿y quién es? ¿Quién es Agente Cash? ¿Quién es Eric, no en este caso? ¿Quiénes son ellos? A mí, háblame de algo más grande. Para una empresa que tiene casi, casi 500 mil usuarios, que abarca el 37% de la población, la barrera más fuerte quizás, y que seguimos yendo poco a poco con esta nueva generación que hay en la empresa, con este nuevo cambio, es adecuarnos a la tecnología, y adecuarnos a estos cambios que dijeron también anteriormente, y a esto no es el futuro, este es el presente, se va a dar. Interesante lo que nos comentas, como el impacto de Agente Cash. Cuéntanos un poco cuáles son los planes a futuro, cómo van a mantenerse, mantener esta vinculación con el ecosistema, con Agente Cash y por qué no con otros ecosistemas fintes de la región. Primero, creo que fue una convivencia o una confianza mutua. San Martín es el próximo destino que vamos a hacer un plan piloto, la región de San Martín, para ver el tema de cobranzas. Va a ser el siguiente, luego vamos a tratar de buscar lo demás. La demás zona de cobertura de la empresa. Ahora, ¿por qué no otros agentes? Todavía quizás no se presentan. Lo que sugiero aquí a cada fintech nueva que está haciendo, es, para hacer esto, quiero contarles una pequeña historia. Llegó un señor a darnos gracias por haber podido instalar energía eléctrica en su pequeño pueblo. Gracias a esa energía eléctrica, esta persona no solo podía ver televisión, podía prender la refrigeradora para guardar alimentos, podía tener el conservador de las vacunas, para que los niños sean vacunados en ese momento. Lógicamente es parte de nosotros, pero para que sea rentable tengo que cobrarlo. En este caso es la fintech que nos solucionó el problema. Tenemos muchos problemas que van a seguir surgiendo y las fintech deberían también seguir acercándonos a nosotros, seguir diciendo, oye, yo he detectado esto y puede ser. En algún momento algún gerente loco se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que efectivamente sucede y vamos a poder hacer muchas alianzas con eso. Gracias Rafael. Nicolás, el año pasado cerraste una importante ronda de inversión y estás pronto a abrir una nueva. Aprovechando este foro, ¿qué te gustaría comentar a los asistentes sobre la oportunidad de invertir en Rebaja Tus Cuentas? Sí, básicamente el objetivo de este año es irnos a otros países donde el mercado es mucho más grande. México es 10 veces el mercado hipotecario de lo que es Perú y Colombia es 4 veces el mercado hipotecario de lo que es Perú. Adicionalmente a eso, las comisiones en estos países son muchísimo mayores para la generación de crédito. Es mucho más costoso generar crédito en estos países y las entidades financieras están mucho más dispuestos a pagar a las fintechs para generar los volúmenes de hipotecas. Quiero que se pongan a pensar hace 5 años cómo tomaban un taxi. Cómo lo hacían. Todo el mundo levantaba la mano, o tal vez 7 años, levantaba la mano y tomaba un taxi. Y ahora cómo toman un taxi. Lo mismo va a pasar con las solicitudes de créditos o cómo ustedes empiezan a tomar una decisión tan compleja como un crédito hipotecario. Van a hacer una búsqueda por internet, van a llegar a un sitio, van a hacer una serie de simulaciones, van a cargar sus documentos, esos documentos los va a recibir el funcionario de banco y van a poder ver un seguimiento de su solicitud. Los otros, los que están interesados, los invito a que me contacten y encantadísimo les comparto la oportunidad. Gracias, Nicolás. Juan Fernando, nos has comentado acerca de la vinculación que han tenido frente al ecosistema fintech en el Perú. ¿Dónde prevés que esté, digamos, la vinculación en los próximos 24 o 36 meses? A ver, como te decía, en estos siguientes dos años, tres años, el mercado va a cambiar mucho, muchísimo. Yo quiero que lean claramente algunas señales que se ven en el periódico, más allá de la anécdota. Mark Zuckerberg de Facebook diciendo voy a entrar en pagos. Y lo dijo. Pagar va a ser tan fácil como chatear. Y por el otro lado, Tim Cook de Apple lanza, ya no se venden tantos iPhones, así que tiene que meterse en un negocio que es rentable, y por consiguiente se mete en pagos y saca Apple Card. Es importantísimo ver las señales del mercado hacia dónde va, porque eso nos va a chorrear. El mercado de pagos es tremendamente importante y los bancos participamos en eso. Y vamos a tener oportunidades de justamente trabajar con fintech para expandir el ecosistema de pagos que es súper importante. ¿Y por qué lo hacemos como bancos? Porque es sencillo, si no lo hacemos nosotros, lo hace Facebook, lo hace Apple, así de simple. O viene un Samsung Pay, o viene un PayPal. Por lo tanto, nosotros somos bancos de primera línea, tenemos la función de custodiar los recursos de las personas y permitir las transacciones financieras de una manera importante. Por consiguiente, lo que yo veo, y te respondo así bien directo, los siguientes 36 meses vamos a estar muy atentos a fintech que nos permitan llegar a soluciones y casos de negocio muy diferentes a los que tradicionalmente estamos como banco. Nosotros vamos a estar en nuestro core y todos estos nuevos casos de uso, muchos de ellos van a venir justamente por colaboraciones con fintech. Gracias, Juan Fernando. Y terminando un poco el presente panel, Jürgen, aprovechando que estás en Perú y ves con mucho interés la plaza peruana, ¿cuáles son tus iniciativas que vas a tener los dos productos en Perú reforzando tu presencia? ¿Y qué te gustaría comentarle a los asistentes siendo estos tu público objetivo? Bueno, nosotros ya abrimos operaciones en Perú hace más de un año. Sin embargo, nuestra operación principal, como les decía, estaba en México y en Ecuador. En estos meses, nuestro objetivo y en este evento en particular es lanzar, como les decía, el producto Robocop, que es este robot de cobranzas, que va complementado con otro robot que tenemos que es para captación de crédito. Entonces, aquellos que estén interesados en conocerlo, aparte de ver la charla que va a ser, como les decía, hoy día a las cinco y media, pueden contactarnos para hacerles demos o hacer presentaciones para que puedan conocer el producto. Y, eventualmente, también vamos a ir trayendo aquí a Perú el resto de productos que tenemos, los pagos sociales y otros tipos de productos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a Rafael, a Nicolás, a Juan Fernando y a Jürgen. Les invito a continuar con la programación del Lima Fintech Forum y, bueno, tanto el día de hoy como mañana. Y, por supuesto, parte del objetivo de este evento es promover los encuentros, las alianzas comerciales, las inversiones y lo que está buscando la organización es fomentar, digamos, reuniones en paralelo con los expositores, con los panelistas, de modo que se pueda maximizar sobre todo la presencia de importantes actores que vienen de afuera, lo cual nos va a permitir robustecer nuestro ecosistema y acortar las brechas con ecosistemas como el colombiano o el mexicano, que creemos que hay bastante oportunidad para crecer en el Perú. Les agradecemos a todos y buenas tardes. Aplausos 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 Aplausos